Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla Saludos, damos seguimiento a un hecho ocurrido en el día de hoy en esta ciudad de Santiago Una familia que venía desde los Estados Unidos había llegado por el aeropuerto de Punta Cana Cuando entrando a la vega unos individuos fuertemente armados atracaron a esta familia Lo amarraron con taera, lo despojaron de todo el dinero que traían Incluyendo seis maletas y su carro K5 año 2017 Hablamos con esta familia en exclusiva y ellos narran lo ocurrido ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasaron los hechos? Yo venía del aeropuerto de Punta Cana y en la vega me interceptaron un vehículo, un G20 negro Y me encañonaron, me montaron en el vehículo y me llevaron a la zona de entre la vega y San Francisco Macorí Que se llama el Tamarindo y me dejaron amarrado ¿Qué te llevaron? El vehículo, toda la maleta, los documentos, todo, el dinero, todo ¿Cuántos eran ellos? Eran tres ¿Qué te decían ellos en el camino? No, que me iban a matar En una el carro se apagó Y me dijeron, si no prendes, te mueres El carro prendió, me llevaron, me sacaron de vehículo, me amarraron Luna TV presentó la de hoy con el periodista José Disla Espere más detalles esta noche después de la película